Bienvenidos a todos, soy Chiche Corte y hoy traemos un desafío sin precedentes. Esto es A Toda Rampa. Y tenemos dos equipos que van a construir rampas para hacer espacios más accesibles e inclusivos para los chicos que asisten a Teletón. Por un lado tenemos el equipo de Piti Ortellado y Mortero Bala. Ellos son los integrantes del equipo Naranja. Y ahora es el momento de presentar al equipo Azul, Meli Quiñones y Manny del Valle. Para este desafío las rampas la van a construir en la casa de Daniela. Ella tiene 11 años y es de la ciudad de Luque. Daniela es una niña muy alegre. A Daniela le gusta salir a jugar, lo que nos cuesta salir y entrar. Porque Daniela está grande, está pesada. Tenemos los escalones muy altos. Y también vamos a ir hasta la escuela de Sebastián. Él tiene 7 años y es de Ñembé. Yo siempre vengo a jugar con mi compañero y eso. Pero en la cancha grande me caí una vez porque no hay rampa. Pero como toda competencia sí o sí, debe haber una persona responsable para poder calificar. Por eso vamos a presentar a nuestra jueza. Ella es mucho más controversial que el bar mismo. Estamos con ustedes Graciela Stooms. Y llegó el momento de presentar a los equipos. Arrancamos con los integrantes del Naranja. Aquí llega Seba. Llega también Mortero. Llega Pity. Y llega Manu. Se vienen con todos los chicos. Damos un fuerte aplauso al equipo Naranja. Estamos listos también para presentar al equipo rival. Aquí está el equipo azul. Liderado por Daniela. Belly. Manny. También está Elba. Fuerte el aplauso con la energía del equipo azul. Y ya estamos listos también nosotros con la jueza para entregar los sobres. Ella muy seria. Está entregando las reglas de lo que va a ser la construcción como gran desafío del día. Son tres reglas básicas. Cero ayuda. No se puede contar con la ayuda de un tercero para la construcción. Hora paraguaya. Esta rampa debe terminar en tres horas. Debe pasar por la prueba técnica de nuestra arquitecta amiga de Teletoom. Son 100 puntos. 20 puntos. El tiempo que lleve llegar al lugar para la construcción. 25 puntos. El inicio de la construcción. 25 puntos. Culminar la construcción. Y 30 puntos. Voto del público. Quédate con nosotros. Esto ya está listo para arrancar. 3, 2, 1. ¡Vamos! Ya nos estamos yendo, señoras y señores, a la campaña de Daniela. Así que equipo azul, campeón, equipo azul, campeón, equipo azul. ¿Estamos, Meli? Sí. Equipo azul, campeón, equipo azul, campeón, equipo azul, campeón. ¡Ya, ya, ya! ¡Ale, Piti! Ya se están yendo. La llave. Ya está, Luis. ¿Vai? La llave. ¿Quién tenés la llave? Seba, ¿vos tenés la llave? Yo no tengo. ¡Vos tenés la llave! Sí, Eva, vos tenés la llave. ¿Cómo pico las llaves? Sí, las llaves. Esos caídos. Ya se van a ir con nosotros y justo ahora, ¿sério qué tiene que ser esto? No sé dónde está la llave. No sé dónde está la llave. ¿Dónde lo que está en la llave? Se va. Tanto calentamiento y parece que de todas formas tiene problemas el equipo naranja. Pero bueno, acordate que tu voto es clave para que tus favoritos sean los ganadores. También tenés el equipo azul, que ya se pone a la cabeza del desafío. Quedate atento al próximo capítulo de A Toda Rampa. ¿Quién es que tiene la llave? Alepo Mortero, ¿sí? ¡Ah, no van a dejar con ya! ¡Equipo azul! ¡Equipo azul! ¡Epa, ya llegamos, gente! ¡No va a caer contra malo! ¡Contra malo, güey! ¿Y la pala? ¿Pala? ¡No vino la pala!